bienvenidos al parís notice de esta semana y hoy tendremos de condos 6 pm kinder retomaremos la pared doman pre kinder estaremos listos con los tableros del nombre recuerden ver el vídeo de el tíos de y tendremos un vídeo extra de cápsula lectora kinder fisis a 5 de la tarde pre kinder 6 pm y recuerden el vídeo extra de cápsula lectora furs de recuerden ver el vídeo de miss martín english 5 pm tendremos una actividad especial que el martes les diremos los materiales dance 6 pm tendrán una actividad especial el martes también les diremos los materiales recuerden la cápsula lectora de tendremos cápsula lectora y tendremos un vídeo extra de valores tendremos normal schedule el tema trabajar en todos los grupos será notion y el super giro bye bye families